Bueno, tú sabes que hay un acusado de supuesto fraude al Medicare que parece que agredió hoy a nuestro camarógrafo Mauricio Chaviano. Mauricio estaba trabajando con nuestro reportero René Pedrosa que se encuentra aquí en el estudio y nos va a contar él mismo de primera mano qué fue lo que sucedió. Escupió, hizo algo, ¿no? Sí, efectivamente, muy buenas tardes. Estábamos esperando algún tipo de reacción por parte del que fue detenido, pero no esperábamos esta reacción, no solamente lo escupió, sino también le dio una patada a nuestro camarógrafo, gracias a Dios todos salimos bien. Les puedo decir que las autoridades federales continúan trabajando arduamente para combatir el fraude contra el Medicare. Somos el único medio del sur de la Florida que estábamos presente cuando los agentes federales llegaron a Paradise Home Health Care y arrestaron a su presidente. Aquí tienen la exclusiva. Durante horas de la mañana, agentes federales llegaron a las instalaciones de Paradise Home Health Care para confiscar sus pertenencias. Durante meses, los investigadores han estado vigilando muy de cerca las actividades de la empresa. De acuerdo a los detalles de la pesquisa, la compañía le enviaba cuentas ficticias al Medicare por decenas de miles de dólares. Lo hacía, aparentemente, utilizando el seguro social de personas de la tercera edad. Algunas veces le pagaban a esas personas por el uso del número del seguro social. Su presidente, Enrique Siret Rodríguez, fue arrestado esta mañana. Señor Rodríguez. ¿Te considera? ¿Te considera qué cojón? ¡Oye, oye! Hay mucho más de la reacción de Rodríguez, pero como pueden ver, los agentes estuvieron prácticamente el día entero en la oficina del Paradise Home Health Care, donde confiscaron computadoras y documentación pertinente a la investigación. El lugar está localizado en el 144.11 Commerce Way, en la ciudad de Miami Lakes. No es ningún secreto que el sur de la Florida es el número uno en toda la nación referente al fraude al Medicare. Es una de muchas redadas que se esperan este mes y América Noticias estará al tanto en cada una de ellas. Vamos a tener todas esas exclusivas para ustedes. Tenemos mucho más a las 10 de la reacción, como pueden ver, así que no se lo pueden perder. Les informó René Pedrosa. Adelante, Josie Cao.